Música ¿Qué voy a hacer conmigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer conmigo? Mi vida ya es un martirio, parece que es mi castigo, pierde sin descansar Mi vida se está acabando No quieres darte cuenta, no es porque al final de yo Te gusta verme redonde yo Sabiendo que yo no pienso que me da bien, no es porque al final de yo Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes, somos todos los que hablan, de miedo sabemos hablar. Pero cuando nos escondemos, nadie en la vida no va a hacer nada. Pero cuando nos escondemos, nadie en la vida no va a hacer nada. Música Música Música